El Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha participado en la presentación del curso junto al Jefe de la Policía Local Sanroqueña, Fermín Aguilera, y dirigentes locales del Sindicato Policial. Ordóñez agradeció al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España y Andalucía su labor en San Roque, especialmente por organizar actividades como este curso, que se imparte por segunda vez en el municipio. También dio la bienvenida a los agentes venidos de otros puntos de Andalucía, lo que demuestra el interés que despiertan este tipo de iniciativas entre los profesionales policiales. En el mismo sentido se expresó el Jefe de la Policía Local, quien recalcó el compañerismo de la plantilla sanroqueña y alentó a los policías venidos de fuera a disfrutar de los atractivos de la zona. El curso Documentoscopia y Labor Policial se desarrollará hoy y mañana en horario de mañana y tarde. Lo imparten un guarda urbano barcelonés y un miembro de la plantilla policial sanroqueña. El objetivo es mejorar la eficacia del trabajo realizado por los funcionarios policiales y prueba de ello es que tras el pasado curso se incautaron en San Roque unos 20 permisos de conducir falsos. Aunque este curso es presencial, el Sindicato Policial colabora con la Escuela de Seguridad Pública en los Barrios en la realización de otras actividades de formación a través de Internet.